Y siguen las comparecencias en el Congreso del Estado de Morelos, el día de ayer los diputados tuvieron ahí al secretario de Salud, Marco Cantú, le pidieron medidas para evitar la tercera ola. Señor secretario, ¿qué medidas van a tomar? Bueno, pues él ya ha dicho, no se muevan, no salgan de casa, tomemos previsiones, es lo que ha dicho el secretario. Bueno, pues ayer estuvo compareciendo ante los diputados, la diputada Rosalina Mazari le pidió conocer las medidas concretas que tomará la secretaría para prevenir la propagación del coronavirus como consecuencia de la Semana Santa. También pidió atención y seguimiento, saber la atención y seguimiento que se da a quienes sufren de trastornos mentales a causa del confinamiento y el resultado de las pruebas de antígeno. También le preguntaron acerca de la insuficiencia de ambulancias y le recomendaron hacer un acuerdo con la Cruz Roja para disminuir el costo de los traslados. Y vea usted, vea usted, la diputada Ariadna Barrera Vázquez le preguntó si sería conveniente realizar un censo sobre animales domésticos que pueden transmitir la rabia para que sus dueños se comprometan a vacunarlos y que no estén en la calle contaminando. Y le preguntó lo que le hemos preguntado a la Secretaría de Salud y no nos ha respondido cuál fue el beneficio que obtuvo el hospital de Jojutla y si ya llegaron los recursos que se ganó en el sorteo de la Lotería Nacional, ¿se acuerda? Veinte millones de pesos para el hospital Meana de Jojutla. Bueno, pues ayer se lo preguntaron al secretario de salud y en este comunicado pues no da respuestas, no dio, no dice las respuestas, dice las preguntas, tendremos que revisar la comparecencia, toda la comparecencia de Marco Cantú, también le cuestionaron, más bien le interrogaron cuántas llamadas de solicitud de ambulancia han recibido por la emergencia y cuántas se han atendido y también qué se está, cómo se está conteniendo para poder atender el derecho a la salud de los morelenses y en particular sobre la suspensión de las prácticas clínicas por parte de los alumnos de licenciatura y enfermería. Muchas preguntas, habrá que revisar las respuestas del secretario.